Tenemos pautada con Miguel Medina. Miguel Medina es el director general del recinto UAS San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís. Con el maestro Medina vamos a hablar acerca de la docencia en la UAS en medio de la pandemia, el hecho de que todavía estamos en docencia no presencial, aunque hay una variante con relación a los laboratorios, a las prácticas, y ver qué se dice que puede pasar en el 2022 para el primer semestre del 2022 con relación a la docencia. Y también vamos a tratar el tema de un paro que ha sido anunciado por los empleados de la universidad, el personal administrativo, que había sido suspendido en un momento por un acuerdo que se llegó, que ellos alegan no se cumplió y hoy están volviendo de nuevo a la paralización. Buenos días, mi querido hermano y amigo, jefe y profesor. Tenemos demasiada categoría tú y yo. Buenos días a la prima. Buenos días, maestro. Carolina Medina, claro. Me voy a pegar. Sí, sí, aquí. Me voy a pegar como primo para estar pegado aquí. Muy bien. Buenos días. Bienvenido, maestro. Bueno, hemos recibido la información, de hecho hubo un tiempo que estuvo acá uno de los muchachos hablando de este paro, el presidente de Asodemo, hablando sobre algunas situaciones que se han estado presentando en el centro y por estas manifestaciones de lucha que tenemos al traste con paralización de labores en medio del proceso pandémico que vivimos y clases virtuales. ¿Cuál es la realidad del tema, teniendo en cuenta que ya usted conoce las demandas de Asodemo? Dice un amigo mío, no hablemos de cosas tristes. Pero la tenemos y hay que hablarla. Sí, porque en la OAS, recinto San Francisco de Macorís, ha sucedido una revolución positiva y eso lo percibe y lo valora la sociedad y lo está asumiendo el Estado. Fíjense que nos hemos convertido como en el centro de operación del propio Estado dominicano, el Ministerio de Salud, Interior y Policía, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Se están sucediendo demasiadas cosas positivas. Pero hay una ley del 90-10, que hay un 90% que usted controla, pero hay un 10% que no se puede controlar. Bueno, yo estaba llegando ahora aquí frente a Telenor y me encontré con un desvío en esa vía y tuve que dar la vuelta. Eso yo no lo pude controlar. Entonces, debo contarles, porque la sociedad tiene que conocer que todavía se cometen desmanes en el interior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la OAS, recinto San Francisco. Que independientemente de lo mucho que se ha avanzado para lograr la paz, la armonía, la tranquilidad y devolver el sosiego a San Francisco de Macorís y a la región, todavía existen amenazas. Bueno, nosotros, desde que llegamos a la dirección de la OAS, recinto San Francisco de Macorís, comprometido con el bienestar de sus servidores administrativos, en este mismo programa, y ustedes tienen que recordarlo, Carolina, yo dije que era una injusticia tener trabajadores hecha a día, ocasionales, que no tenían seguridad social, que la universidad no se podía dar el lujo de eso. Y traigo eso a colación porque es el punto de partida del conflicto que tenemos hoy. Resulta que nuestra señora rectora magnífica, en un acto de generosidad y de justicia, decidió pasar a los servidores ocasionales, que cobraban entre 6 y 7 mil pesos mensuales y no disponían de la seguridad social, decidió pasarlo a contratados, que ya si el salario era de 7 mil pasaba para un seguridad, para una conserje pasaba de 7 a 17 o 18 mil pesos mensuales. Y, al mismo tiempo, se le garantizaba su seguridad social. Pero la rectora logró más. Para usted pasar de contratado a la carrera administrativa, aunque el reglamento establece un plazo de 6 meses, hay que hacer una evaluación. Ahí teníamos trabajadores contratados con 3 y 4 años que no lo pasaban a carrera. Hoy en día, prácticamente todos los servidores de ese recinto y de la UAS, desde que cumplen 6 o 7 meses, son pasados a la carrera administrativa. Pero eso ha sido gestionado por la señora rectora. Yo debo decir, sin ánimo de vanagloriarme, que llegó el discurso de Miguel Medina, del sindicalista, como dicen algunos. Pero no es sindicalista, es un constitucionalista, que no es que conoce la constitución, sino que lucha por su aplicación. Y conocemos de los derechos que tienen los trabajadores, y que no puede haber un trato desigual. Cuando se realizan iguales funciones, el salario tiene que ser el mismo. Al producirse ese hecho, doctor Amado José Rosa y Carolina, se produjo una distorsión entre el puesto y la función. Entonces, tenemos cajeras, tenemos cajeras, porque son dos, y un cajero, son 35 servidores que hay en esa situación, que desempeñan funciones hace más de un año, dos años, y se le está pagando como conserje, siendo cajera. El director general y la gestión actual, los funcionarios que encabezamos esta gestión, nos empoderamos de eso. Tenemos más de un año gestionando eso frente a las máximas autoridades de la universidad. Sometimos una solicitud de que se hiciera un levantamiento para que fuera la Dirección General de Recursos Humanos, que hiciera levantamiento in situ en el lugar. O sea, llegar aquí, Amado está como locutor, locutor, porque no lo encontró de conserje, sino frente a un micrófono. La rectora ordenó ese levantamiento. Recursos Humanos Administrativos presentó el informe. Eso implica ligeros movimientos salariales. El último ajuste que yo hice con la Dirección de Recursos Humanos Generales implicaba como 200 mil pesos al mes. Hace una semana, yo me he reunido varias veces con la rectora, porque considero que es justa la demanda, además de legal, porque hay igual trabajo, igual salario. Y si usted no le paga igual salario e igual trabajo, entonces está violando un derecho fundamental, porque está discriminando el derecho a la igualdad. Y de eso yo tengo conciencia militante, por lo que ha sido mi trayectoria de vida. Entonces, la última semana que voy donde la rectora, dejé eso prácticamente resuelto, para que se ejecutara en este mes y pudieran cobrar su diferencia salarial en el mes de octubre. Ahí se presentó una situación en la universidad de crisis financiera, porque la universidad aumentó un 10% a sus servidores docentes y administrativos, a cargo de que el ministro, doctor Franklin García Fermín, hermano de nosotros, iba a garantizar, compensar a la universidad con ese monto del aumento del 10%. Y todavía el presidente no ha ejecutado eso en el presupuesto complementario. Entonces, yo me comprometí frente a ellos, porque la rectora y recursos humanos se comprometió frente a mí. Tienen levantamiento. Yo sé que eso es inminente, que se va a aplicar. Pero el problema no está entre los 35 servidores, que se le va a aplicar. Porque esos servidores lo encontré yo fuera de la nómina. Y los reincorporamos. Lo pasamos de ocasionales a contratados, de contratados a carrera. Y confían en mí. Perdón ahí. Es que faltan nueve meses para las elecciones en la UAS. Y entonces... Maestro, perdón. Perdón ahí, en ese punto. Porque nosotros estuvimos aquí al presidente de ASODEMO y él no destacaba nada de esto. O sea, no nos brindó esa información. Solo el aspecto de las demandas. Es bueno ser equilibrado y decir, esto se hizo, pero necesitamos terminar el proceso. Por eso le estoy haciendo esa narrativa. Entonces, en ese sentido, la preguntita sería, ellos también decían que su dirección no le brindaba ningún tipo de información, que habían cosas en el aire, como que no había una comunicación. y que por eso ellos llegaban a estas medidas. Mire, tenemos un diálogo horizontal, abierto, de manera permanente. No entiendo ese punto. Yo quiero que tú concluya la idea cuando Carolina te interesa un día, en el sentido de que faltan nueve meses para la generación. Y quiénes motivan el paro. Ustedes saben quiénes motivan el paro. Un grupo de empleados que quiere desestabilizar la gestión. Pero ese grupo de empleados que en su momento voy a dar los nombres y los apellidos. Porque ahora soy gestión y encabezo la gestión. Están en toda la pandemia cobrando compensaciones. Oiga bien, en la universidad, y eso es bueno que lo sepa la sociedad, que ha vivido la calamidad de la pandemia y los trabajadores que perdieron sus trabajos. En la universidad se mantuvo el salario íntegro de los servidores administrativos y de los docentes, ni hablar porque nos hemos mantenido cogiendo la pela de la docencia virtual. Pero los servidores administrativos, prácticamente el año fuera, el 2020, fuera de la universidad, cobrando su salario, incluyendo el pago de horas extras, porque la compensación es por tres horas adicionales. Porque los servidores de la universidad lograron como conquista que su jornada de trabajo es de seis horas y media en la República Dominicana. O sea, están por encima de Francia y de los Estados Unidos. Y por tres horas más reciben una compensación. Y el grupito que está llamando y agitando y tiene a los delegados del sindicato, prácticamente como rehenes, presentando el escenario para ir, hay que paralizar inmediatamente, a priori. 48 horas, 72 el lunes. ¿Sabe lo que eso está interrumpiendo? La gestión de la dirección general para que esos movimientos de personal se generaran antes del día 10 y pudieran cobrar el mes de octubre. Los que están motivando la paralización, no me refiero a los delegados, los delegados recibieron el apoyo de ellos en las elecciones pasadas de ASODEMU y le están pasando la factura. Esa es la realidad, amado. Esa es la realidad. Le están pasando la factura, creando escenario para la paralización. Primero fue indefinida, ahora 48 horas y el lunes se inician 72. Yo estuve ayer en Santo Domingo y mi intención el lunes era ir el martes a donde la señora rectora a resolver eso de manera categórica y le dije al sindicato que mantenga un diálogo permanente con ellos, no cojan pleitos ajenos para ustedes. Déjenle el pleito al director del recinto que está enfrentado frente a las altas autoridades y ustedes saben que va a lograr eso. ¿Y saben lo que yo le dije a la directora de Recursos Humanos Generales cuando me dijo que no había recursos? Que los tres meses, octubre, noviembre y diciembre, lo tomara de los fondos del recinto y los repusieran con el presupuesto del próximo año. ¿Y usted sabe lo que le propuse para cumplir mi palabra con el sindicato que le dije que ese problema me habían asegurado las rectoras que estaba resuelto? Que tomara mi salario los tres meses finales de este año y el que me conoce a mí sabe que no me tiembla el pulso para yo cumplir con mi palabra que tomen mi salario y le hagan esos ajustes de justicia y de ley a los trabajadores. Esa parte no la querían ni decir porque puede parecer petulante. Ahora, el que sabe que yo me he jugado la vida sin salario sabe que no me voy a pegar a salario para resolver un problema que le daña la imagen a la institución. Mire, no perturba la docencia. Provocas algunos daños a los estudiantes que van a buscar un folleto al economático. Exacto. A los que quieren graduarse el 10 de diciembre. Necesitan una certificación. Pero después, a los cientos, a los decenas de miles de estudiantes y miles de profesores seguimos desarrollando con normalidad la docencia. Entonces, no se pueden seguir creyendo que son el centro del universo porque no perturban gran cosa y están relajando el método y me duele que se relaje el método de la huelga porque yo sí he sabido utilizarlo con mucha efectividad y creo que el pueblo dominicano debe tener eso y los trabajadores como un recurso efectivo para lograr reivindicaciones. Esa es la verdad de lo que está sucediendo. Entonces, usted brinda la información acá, maestro, de que está, si se quiere, en las manos ya la solución de esa cantidad de personas que están no cobrando por lo que están trabajando el salario, no están devangando el salario por la posición en la que están actualmente. Es que es inminente, es que la rectora ordenó el levantamiento, vinieron, hicieron el levantamiento, le hicieron la propuesta. Es un asunto de un día más o un día menos. Ahora, con huelga, oiga, con una paralización, yo le dije, ayer yo fui a Santo Domingo, pero yo me iba a presentar a la rectoría a decirle, mire, hay que buscar este dinero para cumplir con esto porque hay un paro en el recinto. La rectora me va a decir que sigan en paro y el lunes y de lunes a miércoles que sigan en paro. Si fuera por el paro, es cuando Colón baja el dedo. Es por la gestión de esta dirección general y de las autoridades del recinto y la sensibilidad que ha mostrado la propia rectora que reivindicó a los servidores administrativos de la manera que yo lo he enunciado en esta entrevista. Miguel, entonces usted establece que la solución no es por un paro, sino es por un tema de gestión. O sea, la paralización no es... O sea, resolver el problema no es por la paralización en sí. En sentido general, ¿qué tiene usted para decirle a ellos sobre esta situación que está viviendo el recinto en la parte administrativa de labores? Mire, yo le he dicho, voy a ser más sincero ahora, amaguen, pero no lleguen a dar. Que yo, que estoy librando el pleito, no tomen pleito ajeno, no se cojan pleito ajeno. Amaguen, pero no lleguen a dar, porque cada vez que paralizan atropellan el proceso. Pero quiero agregarle algo más, porque ustedes tienen conocimiento de eso, porque circula por las redes sociales y en algunas páginas irresponsables, digitales. Concomitantemente con esa paralización, la campaña brutal, presentando a 430 docentes de la universidad como que son acosadores y violadores para lo que se han prestado algunos comunicadores de algunas páginas aquí. Yo no había visto esa información. Por suerte que no la había visto. No, no la vi. Una campaña brutal. Sucia. Porque un joven estudiante que le daba apoyo tecnológico a algunos docentes, hay mucha gente análogos, que no se ha podido acoplar con la virtualidad, con la docencia virtual. Sí, sí, hemos. Ese joven presentó una documentación haciéndose pasar por profesor en un banco, no voy a mencionar nombre, y le facilitaron el préstamo con una cuestión mostrenca, completamente mostrenca, una falsificación mostrenca del sello de una dependencia de la UAS fotocopiado. Colores, como lo fotocopian ahora, pero en una hoja un sello más grande que otro. Tomando eso como referencia, yo no le quise dar volumen a eso. Tomando eso como referencia, uno que dirige una página, que yo sé quién le paga, y le pagan personeros de la universidad que aspiran a dirigir el recinto, lo puso a escribir una cosa brutal contra los docentes y contra el recinto. Y otro comunicador, que en un momento tenía cierta prestancia, en San Francisco de Macorís, se hizo eco en otra página, y dijo que el Ministerio Público tenía que investigar ese desorden que hay en la UAS, que son tres años de desorden y de caos que hay en la UAS, y que eso hay que pararlo. Contra ti, la UAS. Y usted sabe lo que hizo ese descomunicador hace un año y pico, cuando estaba en la política electoral, que me hizo un reconocimiento por la buena gestión que estaba desarrollando el director de la UAS, recinto San Francisco de Macorís. Coherencia. Por suerte que los comunicadores de San Francisco de Macorís, en su gran mayoría, no se prestan para ese tipo de maniobras. Carolina, la oposición en la UAS, y el doctor amado José Rosa lo sabe, no ha podido levantar una crítica en más de tres años de gestión de Miguel Merina. Y en los últimos nueve meses, quieren ahora perturbar, pero no podrán, como que dicen de las golondrinas, no podrán, porque el trabajo que usted está haciendo de educación vial. Oye, a nivel confidencial, no voy a decir nombres, porque no tendría confidencia, quien esté adversa, yo tuve una conversación con un grupo que se presentó a mi despacho y conversamos. Yo soy un voto. Claro, un voto. Dos votos. Duerme con otro. Exacto. Duerme con otro. Me dicen, porque el maestro Merina ha hecho una buena gestión. Una gestión aceptable. Aceptable. Entonces, cuando los que están enfrentados contigo dicen eso, aunque sea de manera confidencial con otro amigo, es porque realmente esa es la verdad. Es una gestión que ha ganado un posicionamiento. Con toda la humildad, lo digo, ha ganado un posicionamiento. Y eso no se va a detener. Hasta el último día no se va a detener, porque aquí tenemos unos proyectos que están impactando en el desarrollo de la región. Eso de la reserva de biosfera que ha tomado cuerpo en la región. con ese proyecto con el patronato ganadero de cacauteros, de apicultura, de piscicultura. Y hay algo, perdón, amado. Es involucrado en los procesos productivos y de desarrollo más importante de la región que está la UAS. Quiero que no aclare algo el proyecto antes de que terminemos. Sí, siquiera es pregunta. Pero es algo que se evidencia. O sea, eso no tiene usted ni qué decirlo. La tranquilidad, la paz, reina en estos momentos en nuestra universidad. Desde antes de la pandemia, hay que decir. Sí, claro, porque hay algunos mezquinos que dicen, no, pero eso es por la pandemia. Eso no es así. No, digan que durante la pandemia nosotros no nos paralizamos apoyando a este pueblo con un programa de educación psicológica. Exacto. sí, lo recuerdo. Con alimentos para las principales instituciones. nosotros teníamos en un semestre tres, cuatro procesos huelgarios, hablando desde tres meses o cuatro meses, que por mes prácticamente había una huelga en nuestros recintos y ya eso no se ve. Entonces esas cosas. Y un impedimento de circulación de la región completa. una locura. Una locura, una vibración. Se habló hasta de un traslado del recinto. Finalmente yo quiero que antes de que te retires nos diga, sigue la docencia virtual, continuará en el próximo semestre venidero o qué información hay a ese respecto. Yo debo decir, porque hay que responderle a los críticos. Como se inició la docencia presencial, en las escuelas, se quiso inmediatamente levantar la crítica contra nuestra señora rectora que tuvo la valentía de decir, ya hay que concluir este año de manera virtual. Ahora estamos en presencia de un rebrote. Sí. Si nosotros estuviéramos movilizando decenas de miles de estudiantes, profesores y empleados en la UAS, nadie sabe lo que estaría sucediendo. Por eso nuestra rectora hay que reconocerle la valentía, la firmeza que tiene para tomar decisiones. Primero, cuando los opositores decían que el semestre no podía continuar de manera virtual, en el año pasado se impuso la virtualidad y desarrolló, adquirió toda la plataforma y todos los mecanismos tecnológicos para que la docencia fuera virtual. Y hoy tenemos más de 30 mil secciones virtuales en la Universidad Autónoma de Santos. Y de todos los pueblos. Ahora tomó esa decisión con la atenuante de que los laboratorios que son prácticos, prácticas, se desarrollaran de manera presencial con toda la bioseguridad, con toda la bioseguridad posible. Y anunció que en el próximo semestre estaríamos retornando a la presencialidad, salvo que suceda otro evento, otra catástrofe como la que tuvimos que enfrentar a partir de marzo del 2020. Así es. Bueno, gracias a Miguel Medina por estar con nosotros, director general del recinto Gua San Francisco. Ustedes han escuchado la situación de los empleados y cómo ha enfrentado la dirección general del recinto Gua San Francisco esta situación. Ojalá y que los compañeros dirigentes del personal administrativo le pongan actitud y que la UAS continúe desarrollando su programa y haciendo lo que tiene que hacer que lo ha hecho durante casi 500 años. Y yo le aseguro, oiga, me voy a jugar la corona de nuevo. Yo le aseguro que esos 35 servidores que tienen que sincerizarse de sus posiciones en términos de salarial, lo van a lograr más temprano que tarde en esta gestión, con huelga o sin huelga. Así es. De manera que, y les aseguro a ustedes que esos 35 servidores están confiando en mí y que no son los promotores de la paralización. Gracias a Miguel Medina.